Traicionero Corazón Traicionero Corazón Traicionero Corazón Traicionero Corazón Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer que tanto amé En su voz En su pasión En su mirar Traicionero Corazón Traicionero Corazón Porque quieres recordarla Si no me dejas dormir Si no me dejas vivir Tú no quieres olvidarla Traicionero Corazón Traicionero Corazón Ese amor ha terminado Ya tratemos de olvidarla De olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Traicionero Corazón Traicionero Corazón Ayúdame No la traigas A mi mente ¿Para qué? Si su amor Y su cariño Se llevó Porque me haces Recordar Que me dejó Traicionero Corazón Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirar No la traicionero Corazón 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 Gracias por ver el video.